que tal amigos los saludamos desde batamote sinaloa hoy es el primer día de la feria de aquí de batamote sinaloa y vamos a arrancar amigos con una cariadita entre el pelón el zurdo y el chapo le van a jugar al caco al manoín y al pando vamos a ver amigos porque es la primer cariadita de la tarde aquí hoy en el primer día de la feria de batamote apenas están llegando los jugadores así que déjense caer la greña les recuerdo amigos que esta cariada llega a ustedes por cortesía de taco de pescado de camarón y pescado con papavo por acá por el 20 de noviembre en guasave sinaloa tallo y aguachiles los olivos y poliuretanos espriado con lister así es que amigos en unos momentos más vamos a arrancar ya con la primer cariada en el día 1 de la feria de batamote sinaloa así que estén atentos están arreglando nomás la red ahí y ahorita arrancamos vamos a mandar saludos a ver saludos para donde sale pues todo listo ya va a empezar amigos ahora sí cállense chicotes vamos a ver bien el saque fando buena comina caco sigue chapo a las manos quien tira tira el chapo acá ahí sigue no mira hoy hasta el mancha pito marca piedras un acero amigos arriba el telón vamos a ver bien a la bola cuando que buena combina es un gato una gana poliuretanos espriado por lister amigos y forman una cero saludos a la cancha negra a caray dónde está eso un acero Gracias. 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 Saluditos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Está quemado el chapo! ¡Tan corta que tiene la pata chapo! Dice Cancha La Negra, la 24, cuarta calle 3, 3 cuadras. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ahora, pues! ¡Están probando, eh! 5, 4, 0, eh! ¡1, 2, 3, 1, 3! ¡Vamos, papá! ¡Laca, laca! ¡Ese sí las cubre, caco! ¡Vamos a ver! ¡Saque! ¡Ay, madre! ¡Sigue la bola! ¡Buena combina! ¡Qué buen tope del pelón, señores! ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¡Sar Mitgliar. ¡Hola, salud! ¡Se a los consumeres mar notre! ¡Saludito! ¡Dice por ahí mi compa! ¡Vamos! ¡ giftif theta! ¡Ay que feo bajo ese saque! ¿Cuándo? Pues Ray amigos, tacos de camarón y pescado El contactado informe 4-1 ¿Llegando ahorita o qué? Sí, voy a andar, me llame el 1 Ah, órale Bueno, sí, pues que así tiene que ser Si no, no te lo hacen Te digo que no lo salimos a Merelleca Yo me parlo ahí de mi comunidad Porque me la reunimos con el dinero de mi madre Va aquí y me lo dejó viendo este piche carro O como casi dos semanas la agua ahí Yo me lo dejó bien el barco, le compré Le compré donde me dejó en las cabezas Porque dinero me lo va a perder Yo le dije que no se lo compré No, pero si lo comparten bien Le dijo que se lo compré Y no, 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 no No, 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 no Adri, sigue la bola, buena combina, chapo, ahí está el chapo, vamos a ver, combina el zurdo, perfecta, y hasta traída amigos, y fue raya del pelón, Cayo, Yagua, Chile, Los Olivos nos informan amigos, 6-1. Sigue, vamos a ver, chapo, combina, si hay, ya está traída, ahí no puede estar ahí ¿Alla no jugaste? Sí, es la primera en la que se fue, ya te la sabes, es como si iba a dinero, güey. Yo creo que era que fue 200 bolas, iba por fuera, cuando jugaba un 40, 30 bolas, yo jugaba la caridad más grande se jugaba en rancho, yo jugaba una caridad en rancho de 160 bolas, cuando jugaba, jugaba más o menos, pues no era regular. Pero pues es que tú sabes que las caridaditas regulares se va a dinero también, eh. La gente es la que más fecha de las grandes. Ya hasta más, a las caridaditas regulares tienen más fe que a las de los buenos. Sí, unos vatos a la mocha y me hace las arenas. Un señor le costó un carro, un vato. 40 millones, eran millones todo, de 40 maduros. Sí, por los viejos pesos. Me regaló 500 millones. Sí, 5 mil bolas. Fue raya amigos del pelón, oh perdón, del... del caco. Poliuretanos, esfriados, polister amigos, nos informan 6-3. Vamos a ver. No pasa la bola, el pelón, y fue raya del caco. Ay, oye, huachinos, los olíbanos se informan. 6-4. Sí, la gente es pura calientona. ¡Uh! Los blocos. Nunca viene el grupo de... Ay, traigo, traigo. Ay, ¿agarraste? Y no me metas a mí. Qué verga. Hoy está bien el grupo de... Macizo, tocan pura rola chila. Bueno, lo agarran ustedes, los vándalos, le pegan una pela, ¿no? Dice Toro y Matamote, hay dos jugadores de béisbol. Los hermanos Baraja, Sixto y Mario, dice. Un saludo para ellos. Saluditos a mi compa, Baraja, Sixto y Mario. Ánimo, viejones. Buen saque, amigos del zurdo, y fue raya. Paco de camarón y pescado del pavo, informan 7-4. ¡Ingatunana! Qué buen saque del zurdo, amigos. Cambio de cuadro. Adiós, llegochilos, olivos, poliuretanos, spray políster, y tacos de camarón y pescado. La estrella de pobreza del pavo. Es estar aquí el oíd si visible el puesto. Carraje under el puesto daño. Llega con un trato muy alcanjo. El trato muy alucino. Pero ya está. radas la trof étrata. Los... Te... load van, va, vamos, vamos. Música 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 ¿Y Juan de día iba? Todo el día puso lámpara el señor que organiza y pone lámpara ¿Qué dijo Juan? ¿Con plantas? Sí Entonces hizo algo con la sombra Vamos a la bomba Como a las 10 y a la cancha que ahí está en la sombra Nosotros vamos a la bomba ¿En qué centro? En la bomba, en la copulquita, ahí sale el agua ¿Vale? ¿Libre? ¿Para lado el rasquero? No, es ahí para lado la bomba blanca Al lado de la bomba Con los coches ahí se van a hacer Está afuera amigos Sí fue Raya del Caco Calle de Aguachinos Oliva nos informa 4-0 No sé cuánto daño ¡Buen saque! 5 5 5-1 5 malas para el Caco Una buena para el Pelono Un saludo O 5 3 2 6 5 6 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas bolas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ya está, ya está compadentón! ¡Sigue bien! ¡Se pasó con poquito! ¡Viene el saque el zurdo! ¡Vamos a ver! ¡2 a 1 la careada! ¡Sigue arriba el pelón! ¡Buenas abuelas! ¡Casi empareja el caco! ¡Viene el saque! ¡Vamos a ver la combina! ¡Gracias! ¡Josilo nunca lo pierde pero va a poner machuca duro! ¡Nos lo tienen que arruinarme! Sigue Sigue la bola Buena bola amigos del taco Saludos desde San Fernando Tamaulipas Dice mi compa Alberto Sigue buen tope el taco Vamos a ver Ya llegó el manuín Buena combina Ya está traída amigos Y se emparejó la cariada Poliuretanos Escriado Polister informan Dos a dos Y se emparejó la cariada Y se emparejó la cariada 2 a 2 amigos 2 a 2 2 a 2 parejo los caballos ya le agarró el pando vamos a ver mano y buena comina y fue raya amigos callos ya huachiles los olivos nos informan 3 a 2 se va arriba el caco por primera vez en la careada le dio mal el pelón vamos a ver ahí combina sigue la bola que dice el vedor no hay nada vamos a ver madre santa y fue raya del caco tacos de camarón y pescado el pavo amigos nos informan 4-2 arriba el caco 算 de harmed 5-3 la 3 3 la gente de sienta no se la va a dar la grada no se la va a hacer no le metes a que le va a ganar ya va a poner no se la va a dar la grada sigue la bola viene, libre que buena bola vamos a ver, la tira el caco pero lo echó fuera ya estaba traída pero cayó fuera la policía ya ahora bueno eso es un 2016 No, 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 no ¿Qué dice el hombre? Saluditos, saluditos Ya estamos en Batamote, viejón La tierra de don Ignacio Sí, grabóla, vamos a ver, zurdo, buen saque Buena combina, manoín, ya le agarró el manoín Vamos a ver la combina del pando Buena combina, con la zurda, no Mira el zurdo, con una mano Sobrado, pando Y está buena la bola amigos, si fue raya del pelón, gallos y aguachiles, los olivos Nos informan 4-3 Se volvió a marcar mal el bobo Es que la hostia es el número 1 Tiene que cantar a esta bola Madre, sigue la bola Mira 4-2-3 Eso es todo compadre, si no la mañana quiero hacer un cevicheño Pero lo quiero de pescado, no lo quiero de camarón Si no hay omadechi, Willy le voy a hacer el encuevechi Vámonos Buen saque Está muy lejos Turdo, ya la agarró Chapo, buena comida, está libre Sigue la bola Muy pasada, ya está traída la bola ¿Qué rollo Miguel Ángel Espinosa? ¿Qué dice el hombre? Salud Salud, dice mi compadre Pelón, desde Mexicali, dice Moises Jesús, saludito 4-3, ¿quienes saca el pando? Buena comida el Chapo, es que es bárbaro, que buena bola hermano Vamos a ver al pando, la del medio ¡Gira! ¿Qué dice compadre Zapatos? Le subieron la red al pando, hombre Ya está compadre Miguel Ángel, ya dijo, échelo para acá ¿Qué otra o qué? Sí, sí compadre Chinola Todo lo que se mueva por el agua se puede hacer ceviche 4-3 Arriba el Caco Hay tiempo, ahora sí, vamos Vamos Tino, vamos Hay que atorrollar Si hay algo sobre Sinaloa, son canales ¿Dónde agarramos carros? El que puede brincar como de 500 pires, pero no creo Me deja dar un poco de comida Esa es también arruinca bonita No, me deja la brinca bonita Mira la pelota de la pared Esa es un gorro, es un gorro, es un gorro hay tiempo dice salud para mi compadre hasta la cuerda desde el Bajio City saluditos, sigue la bola vamos a ver si la tienta otra vez que buena bola, quien la tira, la tira el Manoín mira, mira, háblense sigue la bola, ya pasó vamos a ver, zurdo se pasó se las hizo el zurdo señores se pasó de una y hasta traída la bola es todo top Alberto no, 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 es que el camarón hay un chingo pero pues, no se me toque el camarón ya, ya camarón como que ya ya, perdida una de tortugas esa del río voy a agarrar es todo como chinola pues la chingada malayona andar a pirata rayar que no agarremos nada pero es un culón manda neta bueno pues Bien el saque Buen saque, fácil, vamos a ver Pelón Ya está traído Quieren parejar el pelón Y el caco no puede hacer punto Es todo Tino Si, aquel lado tenemos Al pelón, al zurdo y al chapo En este lado tenemos al caco, al pando Y al mano in 4 a 3 la cariada Arriba el caco, buenas a buenas Dice El señor Roger Federer Anda con todo Dice Saludos amigos Lo veo desde California Soy de Chinobampo, Sinaloa Saluditos con Palú Perruelas Vamos, buen saque Vamos a ver Mira que buena combina Pando, ya la agarró el pando Vamos a ver que buena combina Hermano, y amigos, amigos Y fue rayas señores Ahora sí Oliuretanos con Poliuretanos con Poliuretanos con Poliester Amigos nos informan 6 a 3 Oh perdón 5 a 3 5 a 3 5 a 3 5 a 3 5 a 3 Vamos a ver Madre hay rey Dice Saludos para Antonio Cepeda De la 24 Algaray Oye tú Michelle Este tino Tiene un clavo Dice A ver si nos vamos Está seco el canal Andamos ahí Saludos Saludos de Alabama No sé si vaya a venir mañana El güero tiwi Aquí en Batamonte La Mera Ojalá Pero pues tiene que aprovechar El tour Que anda Aquí en Guasave Sigue Fue el tope Sigue la bola Vamos a ver ¿Quién la tira? La tira el zurdo Ay 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 El clarito amigos Y fue rayas Cayo y Aguachiles Los salimos amigos Nos informan 5 a 4 Saludos para Iguala Guerrero Desde Chicago Saludos Vamos a ver Buena comina Tira hasta afuera Tira Y fue rayas Amigos del Pelón Tacos de camarón Y pescado El pavo Nos informan 5 iguales Se emparejo La cariada Madre Sigue Sigue la bola Que la tira Está pasada Parece ser Sigue Aquel lado También hacen errores Ese A aquel lado También hacen errores Ese Agarra Se agarro la Salvador Salvador Frías Juro Va a pillar Ahora Salvador Frías No quiere saber Nada La cariada Vamos a ver Viene la bola Buen tope Sigue Tira Mira Se enredaron Sigue la bola Vamos a ver Ay el Pelón Cuidado Cuidado Levanta la mano Mijo Le tiró Nomás le puede la mano Levanta Pero como el hijo Se dice La quitola Ah la chica Buen tope Sigue Buen tope Sigue la bola Y fue Raya Amigos Destaco Ay Oyahuachiles Los Olivos Amigos Nos informan 6-5 Saludos a mi compa José Miguel Rosales Saluditos Señor Roger Federer Claro Saluditos a la cancha De Doña María Dice mi compa Yori López ¿Dónde está esa cancha Compa Yori? Dale Todo ope Hola Abo Ven Duró Eres moderna Subscribe Sedalo Un Les Des Sigue, viene, combina Cuando que buena bola, mira Alex Salió para el lado de la red 6-5, arriba el caco Buenas a buenas, viene el saque Madre Fácil Sigue, sigue, ya le agarró el mano in Ya está traída señores Adres, que buen saque, sigue la bola Está libre Sigue, sigue la bola, que bárbaro, que buena bola Sigue, épale, no ocultes piedras Y está buena ¿Qué? Mira, 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 mira Vale, vale, mira ¿Allá está dónde está tuada? De acuerdo 6-5, 6-5 la cariada, buenas a buenas 7-5, 6-5 la cariada, buenas a las 7-5, 6-5, 7-5, 7-5, 8-5, 7-5, 7-5, 8-5, 9-5, 8-6, 8-6, 9-5, 9-5, 10-5, 10,5-10, 9-7, 9-7, 10, 10, 10, 10, 10, 11. ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Qué buena bola! ¡Le tiró el zurdo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Está muy pasada! ¡Épale! ¿Qué pasó? ¿Quién está quemado? ¡Está quemado el caco, amigos! ¡Sí! ¡Fue raya del pelón! Poliuretano se ha espreado Ponlister, amigos, nos informan 6-6 Hoy... ¡No hay horas cada día! La Bajaense que nos rodean Palestina... Vamos a ver quién saca el pango La tienen que agarrar Viene el saque, buena combina Manoín ya la agarró, vamos a ver Buena combina señores, mira Y fue raya del caco Caco de camarón y pescado El pavo, callo, yagua, chile, los olivos Poliuretano, se ha esfriado Ponister, informan amigos, 7-6 Se va para el caco Viene, combina, combina ahí Apostó por la bola de atrás Hermanoín Le echó mentira a la bruja Madre Sigue, que buena combina Mira, sigue Mira ¡Chingase a tu maridito! Madre Sigue Buena Buena, hola Dice, saludos para la gente de San Joaquín Saludito Ahí está el saludito a la gente de San Joaquín 7-6 amigos, se va para el caco Se puede largar Bien el saque Fácil Manoín Buena combina Caco Y ya está traída Como que la había topado el pelu Como que la había topado el pelu Venga, Julissa Saludito, doña Julissa ¿Cómo anda? Bueno pues Se puede largar, señores ¿Tiene el saque? Difícil Aquí se va a largar Digo yo Sigue la bola, señores Vamos a ver Zurdo, zurdo, zurdo Pando Ya le agarró el pando Fácil Manoín Buena combina Excelente Está traída la bola, señores Vamos a la concompa Corquito Piña O sea, por acá de Rhinos, Nevada Dice un saludito Ganó el caco